Este es Siloe Siri TV para un entero 110 días de aislamiento selectivo en Colombia en el valle del Cauca en Cali en la comuna 20 acá en Siloe Cali Colombia Sudamérica hoy sábado 19 de diciembre de 2020 la gente ya iluminando sus viviendas cuando comienza a caer la tarde y no demora en empezar la noche de este sábado 19 de diciembre de 2020 la estrella está iluminando con las siguientes cifras debido a la pandemia 13.990 nuevos contagiados en Colombia 249 fallecidos 8.522 recuperados se hicieron 62.854 muestras o pruebas y desde el 6 de marzo que arrancó la pandemia en Colombia tenemos 1.496.062 personas que se han contagiado con la pandemia han fallecido desde el 21 de marzo de 2020 40.268 personas y se han recuperado 1.362.543 colombianos hasta el día de hoy se han hecho 7.448.885 muestras o pruebas en todo el territorio colombiano y hoy tanto en las cárceles como en las clínicas en los hospitales en los puestos de salud en las fincas en los apartamentos y en las viviendas de todo el territorio colombiano hay 89.176 personas con la pandemia contagiados debido pues a esta pandemia global que tiene en jaque el planeta tierra y que en unos países más que en otros pues avanza sustancialmente como en Estados Unidos el presidente inicialmente desconocía que eso no era nada que una gripita pero es el que más tiene contagios y el que más tiene fallecidos por la pandemia este sí lo voy a decir y te doy para un entero hoy es sábado 19 de diciembre de 2020 en el día número 110 de la pandemia 110 del aislamiento selectivo acá en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé recuerde que hemos pasado por varias fases, esta es la última fase en la que entramos libremente en lo que le llama al gobierno aislamiento selectivo cada uno pues a su saber entender hoy a partir de las 11 tendremos el decimoprimer día de toque de queda el último toque de queda pues que implementó la Alcaldía de Cali y este es Siloé, Siri TV para el mundo entero en el día número 110 del aislamiento selectivo acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica contra ese 1.992 casos, 249 personas que fallecieron el día de hoy